¡Hola amigos! Tengo más noticias de los Jonas para ti y para todos los que somos fans de Kevin, Joe y Mimi. Ya los tuvimos en vivo, te presentamos el nuevo disco y ahora ellos mismos nos cuentan cómo será su personaje en la nueva serie que protagonizarán aquí en Disney Channel. ¡Corte, corte! Son como nosotros, son muy similares, pero un poco más exagerados y cada uno es un poco más loco. Bueno, ¿listos para comenzar? ¿Conseguiste un tazón? Sí. ¿Pusiste ahí la mantequilla? Sí, señor. Yo precalentaré el horno. ¡Manos a la obra, equipo! Y nos divertimos mucho con nuestro show. Es una comedia, es la primera vez que actuamos así. La pasamos muy bien y ojalá todos lo disfruten. ¡Qué raro! Es como un tazón sin fondo misterioso. No es un tazón, es un colador. ¿Qué es un colador? Algo que solo ustedes pueden llamar un tazón sin fondo misterioso. Un colador tiene agujeros en el fondo. Estela es Chelsea Staff y hace un gran trabajo. Es nuestra modista y mejor amiga. Hola, chicos. Miren, ¿creen que le guste a su mamá el regalo que le compré? Es el suéter más feo que haya visto. Jamás le comprarías eso, mamá. Míralo. Sí, ustedes ganan. Mi personaje está interesado en ella. ¡Ay, ese es Joe! ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Te lo cortaste o alguien lo masticó? Es como una especie de madre para nosotros a veces. La tienda de la escuela sigue abierta. Buena idea. A mamá le encantan los lápices. Un balón de fútbol. Y luego está Maisie. A Maisie le interpretan en colpes. Es la superfan. Es la fan número uno de los Jonas. Es la presidenta del club de fans. Hace una gran labor. Es muy graciosa y luego se vuelve nuestra amiga y eso nos encanta. Quiero hacerme a una chica. Una en específico. Ah. Maisie será la fan número uno. Pero tú y yo seguramente podemos ocupar el segundo lugar. También estén atentas a las fans más pequeñas porque en esta serie actúa Frankie, mi hermano menor de los Jonas. Yo me despido. Hasta la próxima con más noticias de los Jonas Brothers. Bye. ¡Suscríbete!